Llegó la hora de disfrutar de su programa, Nuestra Hora con Leti. Les presento a Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de este programa. Lleno de alegría, entretenimiento, entrevistas, reconocimientos y mundo infantil Arizona. Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti, dándoles la bienvenida a todos ustedes, así como a todos mis copresentadores de esta ocasión. Y Gemma, ¿quiénes son nuestros patrocinadores de este día? Hola, ¿qué tal? Nuestros patrocinadores para este programa son GLH Hotel, Cámara de Comercio Hispana de Luxon, Leylanis, Chair Creation y el doctor quiropráctico Jesús Bernal. ¿Y mi Barbarita? Niños, si ustedes quieren estar en Nuestra Hora con Leti y Academia Mía, contáctenos. Así es, gracias por acompañarnos todos los domingos en estos canales. Y así, vamos a presentar, iniciando con... Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Inés Ramos de Eventos Invitados y quiero hablar ahora de mi patrocinador, el restaurante Alibaba, que es de este restaurante de comida mediterránea persian, que está ubicado en el 2545 East Speedway y Boulevard. Así que espero verlos allá amigos, es una comida deliciosa, los platillos están exquisitos, todo lo que preparan ellos está fresco, están sirviendo a la comunidad por 31 años. Aparte, la carne que ellos te sirven en tu plato no tiene hormonas, ¿qué más podemos pedir que no? Entonces, los invito para que vayan a probar esa comida, aparte si van de lunes, martes y miércoles, van a agarrar un descuento, compran un platillo y el otro es mitad de precio. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Por la cantidad de comida que ellos nos sirven, está estupendo el precio, entonces no se lo pierdan y si quieren también, tienen un negocio y quieren ordenar esa comida, entonces también pueden hacerlo porque encuentran el menú en línea, se los llevan o pueden ir a recogerlo, solamente tienen que levantar el teléfono y llamarles y hacer su orden. Ya cuando ustedes lleguen en cinco minutos está lista, entonces esperamos verlos ahí y no se olviden comentar, decir que lo escucharon en nuestra hora con Lety para que les puedan dar el descuento. Así que, corre video, nos vamos a otro segmento en nuestra hora con Lety. ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Hola, ¿qué tal? Soy Lety Ortiz dándole la bienvenida, como siempre, a nuestra hora con Lety. Y ahora le damos la bienvenida a Tucson, Arizona, un maravilloso restaurante que estábamos esperando casi todo un año aquí en Tucson, que es Angry Craft. Y aquí, pues, por cierto, tenemos a mi presentadora. She's my new co-host. Hi, Donya Clough with the Tucson Hispanic Chamber of Commerce. And I have Ron here. And, Ron, how does it feel to be opening up Angry Crabs right here in Tucson? I'm really excited to open Angry Crabs and let people taste some really spicy and healthy seafood. We're very excited to try it. Thank you so much for coming to Tucson. Y aquí tenemos, y nos vamos con español porque estamos en Spanglish ahora. Tenemos inglés y español. También nos encontramos y le damos la bienvenida a Tucson, Arizona, a un gran amigo, un gran chico que admiramos muchísimo, Marco. Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos muy orgullosos de estar aquí en Tucson hoy. ¿Cómo te sientes con llegar con este nuevo restaurante, este nuevo concepto que traen aquí, y que todos estábamos esperándolos porque esta comida de verdad va para también nosotros los latinos? Es muy picocito lo que es todo, la comida de mar. Lo que estamos esperando es todo el ambiente de Tucson, con Angry Crabs, es mucho carácter, mucha actitud, especialmente con las especies que tenemos aquí, tenemos del level 1 to level 6, que es el Grim Reaper, y estamos esperando mucho ambiente. Si entras ahorita al restaurante vas a ver que están gritando, los niños están corriendo y comiendo, y el ambiente es otro nivel. Y hoy tienes a unos invitados muy queridos, muy especiales, ¿quiénes son ellos? Tenemos a Derek Carnard que jugaba con los Dallas Cowboys, tenemos a Mark May que jugaba con los Washington Redskins, Ron Lu jugó con los Houston Oilers. This is fake football, believe it or not, no. Ron Lu jugó con ASU en su tiempo, entonces se le hizo chistoso venir aquí, que es Wildcat Country, pero sentíamos que era un buen concepto para Tucson y lo que necesita la gente de esta área para disfrutar la comida. Everybody here in Tucson, we waiting for this type of restaurant, right? We absolutely are so excited to try everything, all the way from 1 to 6, very excited. El 1 to 6 también, el primer día que ustedes hicieron un South Opening, vine a comer, vine a cenar con ustedes, y era el salmón, un salmón riquísimo. Como dices tú, lo pides muy picante, mediano, y nosotros los de Jalisco comemos la salsa bien picante, y los de Sonora, y bueno, ¿qué te parece? Entonces, si nos vamos a ir, como me mencionaste, es que hay muchísimo, un gran ambiente aquí dentro del restaurante, ¿qué les parece si los invitamos a ver todo este ambiente aquí desde Angry Crab con ustedes en Nuestra Hora Coletti? Estamos con Nuestra Hora Coletti cubriendo también este maravilloso gran opening, la gran apertura del Angry Crab en Barbecue. On behalf of the Hispanic Chamber of Commerce in Tucson, and its more than 1,800 members, and the Board of Directors, we congratulate you on the grand opening of Angry Crab and Barbecue here in Tucson. Felicidades, un fuerte aplauso. Y también, y también le damos la placa de que son nuevos miembros. Felicidades, congratulations, and welcome to Tucson Spanish Chamber of Commerce, be a new members. Le damos la bienvenida a todos ellos como miembros de la Cámara de Comercio Hispana. Y en este momento, Marco va a cortar el listón de la buena suerte para este maravilloso restaurante que se abre aquí las puertas en Tucson. Para todos ustedes, amigos, los invitamos porque es una comida deliciosa. En este momento, Marco, vamos a cortar el listón. ¡Vamos! Uno, dos, tres! Hi, we're continuing with our TV show, Nuestra Hora con Leti, and I have here with me Mark May, Daryl Clack, and Derek Canard. And, Derek, can you tell us what are you doing now? Well, I'm a retired pro football player, along with being a grandpa, and enjoying life. I also do some things with sleep apnea with Pro Player Health Alliance. Okay, how many grandkids do you have? I have four grandchildren, three girls, and one granddaughter. I'm sorry. Congratulations. Okay, Mark, what are you up to now? I'm kind of semi-retired. I just finished 17 years with ESPN. Before that, I was at CBS for four years, and TNT for five years, and then the NFL for 13 years previous to that. And I have a daughter at Duke Law School. So right now, I'm just enjoying life a little bit. Wow, and do you visit her often? This is her first year at Duke Law School. We just took her there, and this is her first semester there, so I'll probably be there two or three times this year. You just dropped her off. Yes. Congratulations on that, Ann, on your careers. Thank you. All right, okay. So, Daryl, can you tell me what program you're doing now, the name of it, and what is your mission statement? What are you offering? The name of it is Sportmetric. So I'm the president and one of the co-owners, along with two of my other business partners. And what Sportmetric is about is we do youth camps for kids throughout all of Arizona between the ages of 7 and 17, and we do camps along with myself, other retired NFL players. Derek Canard is one of them as well. And we talk to the kids and reach out to the kids, and we use that as an umbrella to teach the kids importance on making sure they get their education, get them to understand how important it is in all aspects of life, whether it's when they want to continue with football or just other projects they may have within their life. We also talk to the kids about being involved in the community, which we do a lot of things with the community. We do a lot of things with nonprofit organizations. One in particular is NAMI, which is National Alliance for Mental Illness, and other nonprofits throughout the Valley. It sounds like you're teaching leadership and life skills through football camps, essentially. Yes, and we're also creating a nonprofit, too, as a matter of fact, with leadership skills, and we're teaching those kids on how to become leaders within their community, within their schools, and within their organizations that they may want to grow into at some point in life. Our website is sportmetric.us, sportmetric.us, and you can also go on our Facebook page, Sportmetric. My personal Facebook page is darylclack42, and my own personal website, which is darylclack.com. So there's different ways that they can channel to get in touch with us, do whatever. It's to help out with their nonprofit, or if it's just do some one-on-one teaching and coaching with their kids to teach them on football, to teach them things we learned in the NFL, and we transition it over to helping them to improve on if they want to continue going in football, if they want to take that to some other area in life. Thank you, guys, so much for being here, Derek and Daryl and Mark. We so appreciate this, and you taking the time. Again, that's sportmetric.us if you want to get in touch with them, or anywhere all over social media, they're available. Amigos, les recomiendo Playlani Che Creations con sus estilistas amables y profesionales, y aquí nos atienden como en familia. Playlani Che Creations es esperamos para darles un nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms, o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! Amigos, continuamos con más de Nuestra Hora con Letty. Para mí es un placer tener a una gran amiga, una hermosa mujer que yo admiro mucho, a mi Lupita Metz. Muchas gracias, muchas gracias, Letty. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Ya sabes que Nuestra Hora con Letty pues están las puestas abiertas aquí para ti. Y pues vienes representando a Keller Williams, South Arizona. Keller Williams, Southern Arizona, sí. Bienes y raíces. Bienes y raíces. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para hacer una compra de casa? Mira, la persona tiene que tener buen crédito, pero buen crédito quiere decir muchas cosas, entonces hay que hablar con el prestamista, pero regularmente se le requiere dos años de trabajo en una misma clase de trabajo. Estado de cuenta de mínimo dos meses y los cheques, los talones de cheques me van a pedir. Veo muchas colonias y casas que están en construcción en diferentes partes de la ciudad. Sí. ¿Qué debo de hacer para yo hacer una compra de ese tipo de casas? Mira, Letty, esas casas, la gente de bien raíces que está en esas casas representa nada más al que está haciendo las casas, o sea, el KB Homes, el Merited, lo que sea, nada más representan a ellos, no pueden representarlo a uno cuando uno entra. Entonces les recomiendo a la gente que busquen un agente de bienes raíces, si prefieren hablar de mí, pero que busquen un agente de bienes raíces que los represente a ellos y no nada más alguien que los represente a la compañía donde van a entrar. Y a veces pues no contamos con el dinero para un enganche. ¿Qué debemos de hacer? Hay muchos programas para ayuda, así que también, otra vez, hablar con un agente de bienes raíces, hablar con un prestamista para que nos informen cómo podemos lograr ese dinero. Vamos primero con una persona como tú, de bienes y raíces, tú nos vas a recomendar a una persona, un prestamista, o cómo es el proceso. El proceso puede ser cualquiera, pero yo prefiero que vengan conmigo, yo les explico el proceso del préstamo, yo los puedo recomendar si necesitan asistencia con el down payment, yo les puedo explicar todo el proceso de cómo vamos a empezar a buscar la casa, qué es el contrato, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los derechos de cada persona para comprar una casa. ¿Cuál es el...? Quiero vender mi casa. ¿Cuál es el primer paso que debo de hacer? Otra vez, hablar con un agente de bienes raíces, porque lo que vamos a hacer es ver en qué se están vendiendo las casas alrededor de esa casa que más se parezcan a esa casa, para así poner un buen precio en esa casa para que se pueda vender rápido. Y pues Lupita, Lupita es mi gran amiga, siempre estamos visitándonos las dos en familia y a veces los domingos me dice, Leti, ando mostrando una casa. Entonces te pueden llamar y cualquier día de la semana tú estás ahí con ellos. Yo estoy aquí, mi número de teléfono, si lo puedo dar, es el 481-7480 y me pueden hablar para cualquier información sobre bienes raíces. Bueno, pues, ¿qué te parece si, bueno, invitar a la gente que está en proceso de hacer una compra o vender su casa también, una compra de una casa o venderla? Pues que se comuniquen contigo. Exacto. Gracias. Y bueno, pues, continuamos con más. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas de nuestra hora con Leti? Damas y caballeros, le damos la bienvenida como siempre con los brazos abiertos a una gran amiga que admiro bastante. Es instructora y coreógrafa y aquí la tenemos, instructora de Zumba y coreógrafa de quinceañeras. Oralia Morales. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado de nuevo. No, ya sabes que en nuestra hora con Leti siempre están las puertas abiertas para ti, mi Oralia. Y gracias a ti también por patrocinar este maravilloso programa desde hace años. Siempre con nosotros. Con nosotros. Gracias. A ver, dime, 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 ahora cuántos años tienes como instructora de Zumba y vamos a hablar del Zumba primero. Claro que sí. Llevo dando 23 años pero de clases de fitness en general. Pero desde Zumba 10. 10 años. Y como coreógrafa de quinceañeras porque sé que todo el mes tienes varias quinceañeras. Sí, ensayo como de 10 a 15 cada mes y estoy a sus órdenes para cuando me necesiten. Bueno, ¿quieres dar un número telefónico donde te pueden encontrar para contratarte tanto para las coreografías como para la instructora de Zumba? Claro que sí, muy importante. 520-245-1696 y si no contesto me dejan en recado porque siempre estoy ocupada con gracias. Sí, no, no, y yo te admiro porque siendo una madre de dos niños, tu niña y tu niño, tienes muchas actividades, tienes muchas actividades y yo te admiro bastante. Somos, somos Wonder Woman. Te voy a decir Wonder Woman. Wonder Woman y fíjate que yo quiero que me enseñes un poquito, no vengo vestida apropiada como de Zumba como vienes tú pero quiero que me enseñes algunas técnicas de las que podemos hacer en casa o las mamás en casa cuando no tenemos mucho tiempo de ir a un gimnasio. Claro que sí, ¿qué te parece si invitamos a alguien del público? Para que nos acompañe, nos dé ánimo, claro que sí. Hay que hacer eso, alguien del público que pase por aquí, a ver, vamos a ver, mira quién tenemos aquí. Vengo Riti duro, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué hacer? Pues fíjate, mi chamulita, mi indito precioso que también lo teníamos antes en el programa de nuestra hora con Leti, pues me da mucho gusto tenerte de nuevo aquí, mi chamulita. Pues a mí me da riqueta, a mí también me da riqueta gusto que me invitaste otra vez, andamos por allá Riti lejos, allá por el monte. Sí, pues ya me imagino con los burros y allá los caballos, ¿no? Lo que me sacó de por allá fue la quemazón y el agua. ¿Qué va a ser del agua? Sí. Oye, Oralia nos va a mostrar unas técnicas aquí. ¿Qué te parece para bajar un poquito la panza? Sí, bajo la panza, un poquito, difirido. Ok, vamos a ver, a ver, enséñame. Claro que sí, es muy importante todo el tiempo la postura y calentar para no lastimarnos la espalda, la cadera, la cintura, porque especialmente con la zumba, son muchos los movimientos que hacemos con el torso hacia arriba y si quieres nos ponemos derechitos. A ver, derechitos, derechitos, a ver, es muy importante que empiece a circular lo que es la sangre y el oxígeno desde la parte de abajo hasta arriba. Por eso es muy importante también respirar para brindarle oxígeno al cerebro. Cuando una persona no está respirando profundamente y no le brinda oxígeno al cerebro, tiende a marearse o se ahogan. Pero podemos empezar aquí poquito con la respiración que es bien importante para que se basa en todo el cuerpo. Ahora, calentamiento. Calentamiento. También es muy importante guiar porque si no guiamos todos nos hacemos vuelo en una clase de zumba y no saben lo que está haciendo la instructora. Vamos a empezar con movimientos de 2, 4, 6 u 8 todo el tiempo. Siempre para la derecha todos los pasos que hacemos todo lo que hacemos para la derecha se va a repetir hacia la izquierda. No importa qué tipo de movimiento sea. Si vamos a dar una vuelta a la derecha van a pensar que también la vamos a hacer hacia la izquierda. Todos los momentos se van a repetir ya sean de 4 4 ratos más normal. Ahora, movemos más rápido lo que es el torso todo el tiempo es para la cintura y respirando profundo inhalamos con la nariz y exhalamos con la boca y seguimos arriba todo el tiempo. Ahora sí, vamos a abrir un poquito de piernas. Ay, Dios mío. No le hace fresca. Adentro. Sí, sí, ni torcieron. Y vamos a torcer un poquito el torso de nuevo hacia arriba con la postura derechito. Y déjenme decirle algo también que es muy importante como les estaba diciendo podemos detener un instantito para que no se nos equivoquen tanto lo que es una clase de zumba tenemos que guiar. Muchos dicen que no pero sí es muy importante. En clases avanzadas nos enseñan a guiar. Si vamos a hacer dos para acá dos para acá cuatro, cuatro, seis u ocho todo el tiempo y se va a arrepentir no más de cinco pasos por canción porque también nos hacemos bola. Entre más pasos uno se equivoca y menos ejercicio van a hacer. Entonces estos consejos están perfectos. Te vamos a tener cada vez que grabamos aquí con nuestra hora con Leti y enseñarnos un poquito de coreografías o también de lo que es la instructora de zumba. Y tú tenías un chiste. A ver, dime del chiste rapidito porque se nos duele el pie. Si le duele el pie. Pues eso es por falta de movimiento y de la acción. Pues entonces fíjese que el otro día fue le dice el doctor a su paciente oiga, fíjese que vengo que me duele irritearte un pie. Y le dice el doctor pues es que es por su larguidad. Y le contesta al paciente oiga doctor y pues el otro pie tiene la misma edad y no me duele. De la misma edad. ¿Qué les parece que nos quedamos con este chiste? Ay, los adoro, los adoro a los dos. Mil gracias y continuamos con más en Nuestra Hora con Leti. Are you ready to grow your business? We can help. Join the Tucson Hispanic Chamber of Commerce. We represent more than 1,800 businesses in Arizona and Mexico. We have regional offices in Sierra Vista, Douglas and Nogales. The Hispanic Chamber hosts networking events, business education workshops and provides business consulting. The Chamber presents procurement workshops designed to help your company do business with the government and corporations. Don't miss this opportunity. Visit TucsonHispanicChamber.org. Hola a todos, bienvenidos a mi segmento, el nuevo segmento de Gema, Le pone la crema. Y este segmento está patrocinado por Gema Raspados en Delights, que tenemos dos ubicaciones, una es en Aine Channel y la segunda está en la 29. Y la K-Craft, es la nueva localidad de Gema Raspados. Felicidades. Muchas gracias. Y esta es un segmento de Gema, de poner la crema. Oye, Gema, ¿qué receta nos trajiste ahora? Porque todos los camarógrafos, toda la producción de Nuestra Hora con Letty están esperando el momento para partir esto que nos trajiste. Bueno, ya saben que mis recetas se tratan de hacer sencillas y rápidas para las madres que trabajamos, para que nos vamos corriendo con los niños, con el trabajo y todo esto. Nos vamos a hacer algo sencillo. Y aparte que sigue siendo regional, de Sonora, de estos lados, ¿me entiendes? Ok. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué ingredientes tienes? Mira, lleva pan, el pan que compramos en el supermercado, lleva los pimientos rojos y lleva jalapeño, chiles jalapeños, lleva elotito, eso es más bien como decoración. Tenemos atún, tenemos queso crema, tenemos sal y pimienta al gusto y también tenemos, ya saben, la crema. La crema. La crema le pone la crema, ¿verdad? Y vamos a empezar. Esto es queso Philadelphia. Sí, es queso crema. Mmm, queso crema, delicioso. Ok. Y es algo sencillo, es como un pastelito, vamos a tomar los cuadros del pan de la barra, ¿no? De la barra con la que hacemos los sándwiches en las mañanas y le vamos a quitar las orillitas, así rapidito. Oye, es bueno quitar las orillitas porque me acuerdo de mis hijas cuando estaban chiquitas, siempre me hacían un tiradero de pan porque le quitaban las orillas del pan. Pero eso es bueno. Es buena idea de quitarlo, ¿no? Bueno, sí, esto es para que le dé más figura a un pastel, pero ¿sabes qué? No hay un uso específico para estas orillitas. A mí me da mucha lástima tirarlos, ¿sabes qué hago? Los guardo y me voy al parque donde está el laguito y se lo debe comer a los patitos. Entonces eso es lo que exactamente hacíamos nosotros. Eso es muy bueno. Guardar todo el pan y el pan que se va haciendo duro en casa también es bueno. Eso es buenísimo para llevarlo al parque. Ok, entonces vamos a acomodar en un refractario de vidrio porque esto se va a refrigerar. Vamos a empezar a acomodar las piezas del pan y vamos a hacer primero la mezcla que va todo junto. Son 200 gramos de atún. Es un queso crema pequeño y le vamos a poner también un poquito de pimientos rojos. Este le da un sabor riquísimo. Y no es picante, ¿verdad? Ese no. El picante es esto. Lo hacemos un poquito nada más. No le vamos a poner mucho. Ajá. Nada más un poco y le vamos a poner pimienta y sal. Sal al gusto. Al gusto. Es dependiendo de cada quien. Ok. Y vamos a licuar rapidito aquí. Y queda como una... ¿Sabes qué? Ajá. ¿Algo se te olvidó? A ver, ¿qué se me olvidó? ¡La crema! Lo bueno que estamos enfocados. Aquí va la crema. Lo bueno que estamos enfocados. Es que Gema le pone la crema. Le tienes que poner la crema al final, corazón. Ya. Ahí va la crema. Ahí va la crema de Gema. Ajá. Y yo dije, ¿por qué se atoró hasta el licuado? Bueno. Entonces, ese es todo el... Es todo lo que pasa. Se licúa rapidísimo. Ajá. Y ya que lo tenemos bien, bien, bien licuadito, ya. Lo vamos a pasar acá y lo vamos a poner encima. Esta licuadora que yo puso, yo creo que está muy complicada. O está... Encima del pan. Ajá. Lo vamos a hacer. Ajá. Y le vamos a hacer un rellenito. ¿Ok? Qué delicioso. Ajá. Así. Y es muy sencillo. Le vamos a acomodar todo lo que es esto. Hacerlo como un pastel. Ajá. Es un tipo pie. Ajá. Exactamente. Y lo vamos a volver a poner otra vez el pan. Ajá. Ok. Son... Otra capa de pan. Y otra capita. Así lo vamos a seguir haciendo. Como la lasaña. Como vas preparando la lasaña. Muy parecido. A esto le llamamos sandwichón, recuerden. El sandwichón. Ajá. A ver, vamos a invitar. ¿Qué te parece si nos invitamos a nuestro chamulita para que venga a darnos su chiste del día? Bueno, eso sí. Ajá. Y vamos a hacer, ¿qué les parece un tipo magia? Ay, sí. Ya lo terminamos. Cheguen. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tarán, tarán! Chamulita, ¿qué te parece? ¡Ritigüeno, mis acoso! Y su chiquita ritigüeno. ¿Verdad que sí? ¡Ritigüeno está! A ver, le voy a vender. Ay, yo ya le iba a meter el dedo a ver si... No, señorito. No, señorito. ¿Qué te vamos a poner? ¡Crema! Le vamos a echar la crema, chamulita. Hola, pero sí, chamulita, ¿quieres probar de este riquísimo pastel? Uf, ya casi al final. Ya que invítenos a todo tu público. A todo mi público y a todos nuestros conductores. Nada más le ponemos, cortamos un cuadrito, por eso es un sándwichón, porque es un sándwich grande. Al final si se fijan... A ver, tú tienes siempre un chiste. Aquí los voy a poner a los dos, contarme el chiste del día. El chamulita es el bueno, porque todos se lo saben. Fíjate que el otro dibujo, un borrachito, ya ves que allá en el rancho se vientan. Ya entra, entra. Pues ahí va el borrachito que ya caeba, le parece que le movían la guarnición para todos lados. Y en eso que se encuentra, que se trompieza con un sargento, y le dice, ¡ay, disculpe, mi sargento! Y le dice, ¿quién no está viendo las estrellas? Y voltea para arriba y le dice, ¡ay, perdón, mi cielo! Es un chamulita tan hermoso. Recuerden que este segmento está patrocinado por Gemas Raspados en Delights en tu zona de zona. Hay dos localidades, una en La Aina y otra en Queigraf. Gracias por ser patrocinadora de este segmento. Gracias por traer este maravilloso segmento que nos hacía falta. Un segmento que nos enseña a las mujeres, como dices tú, cuando estamos a la carrera, a hacer algo rápido. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que siempre nos están apoyando de una forma y otra. Nos están apoyando patrocinadores, a todos ustedes, gracias. Y bueno, pues recuerden que Nuestra Hora con Lety siempre está en las puertas abiertas para ustedes. ¡Pues nos despedimos en esta ocasión! Recuerden, regalen esa sonrisa que nada les cuesta. ¡Adiós! ¡Que Dios me los bendiga en Nuestra Hora con Lety! ¡Suscríbete al canal!